Me voy, me voy, ya me cansado, aquí siempre tengo todo, Dominga, Dominga. ¿Dominga? ¿Qué haces? Ay, joven, me estoy yendo a morir con los medios. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? Porque tú mismo sabes, tú mismo has dicho que el caballero es buen médico, que nunca se equivoca. Sí, es cierto, mi papá es buen doctor y nunca se equivoca, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué tiene que ver con que te vayas? Lo que pasa es que esta mañana me ha agarrado de las nachas el caballero y me ha dicho, de esta noche no pasas.